Música 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 Abre tus ojos y las garinas Disculpa las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos y las garinas Disculpa las cosas buenas que tienen la vida La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Yo de mi parte no tengo que sentir fuerte más que la piscera. Eso me va a recorrer. ¡Gracias por ver el video!